30 metros de tubería de 8 pulgadas serán colocadas en este sector de la calle 10 o de la colombiana de Tabaco. Los primeros trabajos corresponden a la remoción de la piedra labrada, luego viene la adecuación de la ubicación de la tubería. Según el cronograma de los contratistas, la colocación de los tubos debe concluir en esta semana. La tubería a instalar hará parte de la red de conducción de agua potable que viene desde la planta de Acuazán y va hasta el sector del barrio José Antonio Galán, comentó uno de los contratistas. El hundimiento del empedrado que se presenta en este sector y que coincide con los trabajos nuevos podrían descartar las humedades.